muy buenas todos aquí y gánico comentando y bueno chicos continuamos un día más en towe of hell y en el día de hoy intentaremos pasarnos esta maravillosa torre que me da un miedo esa parte de arriba increíble pero bueno intentaremos pasarlo tenemos casi siete minutos 6 minutos 45 antes que le venga el poder que le van a dar por dos chicas seguro porque es increíble estamos todo mundo todo pero súper bien todos lados lo voy a dar ahora o sea espero que lo que ese chico no le dé ojalá si no le da base mi héroe pero a ver yo veo bien el hecho de que vengan todos y si ven que no se lo pasa la gente pues lo veo lógico vale para ser más corta pero si ve que la gente se están pasando o sea chicos esperados no le dice el poder todavía o sea tiene un poco de 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 consideración ahí ahí y ahí vale 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 este primer nivel perfecto chicos perfecto seis minutitos no no como que ha ido tan mal o sea como que ayuda mal y luego ni me lo creo ni me lo creo pero da tiempo chicos de tiempo de sobra a pasarnos da tiempo vamos en dos minutos tres minutos en este caso nos lo pasamos pero sacó muy que ha ido tan mal ahí y así y me ha pasado yo con sus ojos ahí estamos ahí 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 salito grande salito grande salito grande otra vez ha tenido el verde antes me daba muchísimo chicos que está pasando o sea que está pasando porque es que yo no lo sé no tengo ni idea que está pasando de verdad y vino tengamos vamos vamos que podemos 1 2 3 y 4 ahí 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 saltito cuántas veces se va a salir a nivel azul a 3 no no o sea me estoy complicando yo mismo la vida se están portando súper bien los que están arriba sinceramente se están portando súper 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 bien me parece genial el que no le den al poco lo que pasa es súper genial pero wow sea más malo no puedo ser pues esta partida sí que sí que es que me hicimos a mí mismo que este es un malo pero porque siendo con las piezas porque creo que le van a dar por dos basic o sea que le pasa que me pasa me choco con todo o sea lo que en cuatro minutos todavía de a tiempo a pasarlo pero pero que que no puede ser que cada vez que doy un paso con me caigo venga o sea bus que podemos vamos cari con que tu pede ahí estamos y estamos ahí 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 salto épico salto épico y salto épico vale eso una vez otra vez vale vale así que realmente este no tiene complicación o sea realmente ese nivel no tiene nada de complicación ahí salto pequeño y saltito vale vale lol veis esto ya sirvió un poquito más de complicación lol porque porque un rayo porque un rayo chicos estoy muy malo hoy o sea o sea yo lo confieso conocido a lo que malo yo estoy un levantado malísimo venga vale o sea increíble que me pasa hoy no sé si se sale al mapa o seré yo creo que soy yo creo que soy yo o sea el 29% que soy yo madre mía post 16 wow o sea post 16 le han dado todos o que ha pasado nada o sea el siguiente mapa vámonos que nos vamos o sea increíble a ver uh veo muchas lucecitas y eso no me gusta nada 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 ahí atrás perfecto ahí venga 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 salto épico salto épico y salto épico estupendo ahí tengo que tirar por aquí es verdad nunca me acuerdo esta parte nunca me acuerdo aquí y aquí perfecto chicos vale 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 no pero 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 que ha pasado ahí que ha pasado ahí me lo explicáis o sea porque estoy pillando un sitio chico que nunca pillo y hoy estoy pillando o sea que me pasa hoy porque pillo hoy los sitios que nunca pillo que alguien me lo ponga en los comentarios porque es que ya no es normal o sea si es que nunca pillo ahí y ahora pillo bueno cosas que pasan a ver todo a ver nadie se ha pasado esto pero que o sea eso es el consuelo de consuelo de decir tonto bueno como nadie se lo ha pasado pues no yo no me lo paso tampoco o sea no tú tú tienes que pasar porque tú puedes porque eres suscriptor mío y mis suscriptores pueden hacer lo que sea manía es que como raya el que no se verá bien vale 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 perfecto perfecto chicos ahí 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 estupendo vale uff nivel amarillo el nivel amarillo es no lo voy a decir porque si digo que si me lo suelo pasar fácil capaz que pille ahora entonces no quiero decir que me lo paso fácil porque es eso o sea yo voy a seguir con los nivelitos chicos todos los niveles o sea y a ver que me encuentro que me voy encontrando esto siempre o sea a ver que hasta el final ahí y a ver que nos encontramos uff es que fijaros que esto había esto había bajo del todo o sea acabo de mirar por donde iba y es que vuelve todavía por abajo del todo o sea increíble lol este nivel no este nivel no vale uff vale enganchate enganchate vale de aquí creo que puedo llegar a los rojos directamente pero para uff uff como me la he jugado ahí como me la he jugado ahí vale este nivel este nivel me lo paso medianamente fácil pero me da miedo me da mucho miedo porque tengo que saltar rápido uff ya la esquina súper rápido súper 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 rápido chicos una fufufufufufufu dos y tres uff uff la madre lol 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 que esto como es uff chicos estáis viendo esto o sea estáis viendo estáis viendo esto que yo estoy viendo lo hemos pasado increíble o sea increíble bien que mal lo he pasado en eso chicos o sea en esa parte de ahí que mal lo he pasado ya por donde se ve chica que agonía tío que agonía persona o sea que mal lo he pasado en esto wow 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 bueno chicos voy a esperar que termine la partidita y y nada en cuanto termine pues le doy el por dos y listo así que que ahora nos vemos bueno pues ya estamos por aquí chicos le voy a dar simplemente porque la ha hecho para este ahí estamos y siguiente partida básicamente he esperado para que veáis que sí que le doy cuando o sea que le doy que espero básicamente para que no es que lo esperas a mejor no yo espero chicos vale pues nos hemos pasado la partida por fin estoy contento otra vez hemos llegado a las mil moneditas vamos a intentar chicos a ver si consigo llegar a las dos mil monedas que sería como un plan de wow dos mil monedas o sea increíble increíble vale vamos a ver si si nos la podemos pasar ahí ahí uaa no 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 venga es que quiero intentarlo vamos que ya puedo a ver no tiene pinta de ser muy difícil no tiene pinta de ser muy difícil a ver vamos saltito vamos venga venga ahí estamos ahí 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 no chicos nada lo vamos a dejar por aquí espero que les haya gustado un montón si les haya gustado gracias por que les haya gustado muchísimo el like nos vemos en el siguiente video hasta pronto hasta pronto